Ser Podcast Hora 25 Marina Fernández Terminó una semana que ha estado marcada día tras día por el plan de ahorro energético que el Consejo de Ministros aprobó el lunes a última hora en forma de Real Decreto Ley, marcada más allá de la reacción inmediata de la Comunidad de Madrid y más allá de las llamadas y responsables a la insumisión, marcada, decimos, por las dudas de las autonomías, también las del PSOE, sobre cómo aplicar el plan y por las quejas sobre cómo se había aprobado, sin diálogo, reprochaba, por ejemplo, Euskadi con los territorios ni con los agentes sociales. Y hoy, tras cinco días de dudas, de críticas y de quejas, el Gobierno ha convocado finalmente a las comunidades para explicarles las medidas. Las ha convocado para el martes, con solo unas horas de margen, hasta que a medianoche entren en vigor. También se cierra una semana que empezó en el PP con Isabel Díaz Ayuso, marcándole el paso en las críticas a este plan, en contradicción abierta con lo que el propio Núñez Feijo decía solo unos días antes que había que hacer para ahorrar, y que ahora, ya viernes, ahora sí, el mismo Partido Popular reivindica. Fue el presidente Feijo el primero que anunció y pidió unas medidas de eficiencia energética, pero de concienciación, nunca de imposición. Esto ha dicho hoy Juan Bravo, portavoz de Hacienda del PP. Enseguida lo ampliamos, pero lo más inmediato nos lleva a Galicia, donde el fuego ha obligado a desalojar a decenas de vecinos de Apóbrado, Caramiñal, en Acoruña, y preocupa cómo pueda evolucionar ese incendio, que no es el único activo. Redacción en Galicia, Lara Capelo, buenas noches. Buenas noches, Boiro y Apóbrado, Caramiñal, en Carán, esta noche, bajo la amenaza del fuego para sus vecinos, es precisamente en el municipio de Coroñes de Apóbrado, como decías, donde se han producido los primeros desalojos alrededor de una docena de viviendas particulares. Han sido desalojadas en la zona de Sampaio y, según nos acaba de confirmar Protección Civil, también se han desalojado algunos alojamientos turísticos próximos al río. Los vecinos tienen donde pasar la noche y el ayuntamiento tendrá que buscar alternativas para los clientes de estos establecimientos. El viento y las altas temperaturas han hecho que se complique la situación en las últimas horas. Son siete los incendios pendientes de extinguir ahora mismo en Galicia, dos en situación de alerta, Boiro y Caldas de Reis, también están activos en Berín y Ames, hay otros dos fuegos controlados y uno estabilizado en poco más de 20 días. Las llamas han arrasado en Galicia más de 35.000 hectáreas. Gracias, Lara. Seguiremos pendientes de la evolución del fuego. Están aquí para comentar la actualidad de este viernes Carmen Lumbierres, politóloga. Buenas noches, encantada de saludarte, Carmen. Hola, buenas noches. Y dos escritores, Daniel Bernabé. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Marina? Buenas noches. Y Juan Manuel de Prada. Juan Manuel, que el viernes pasado te despedí como si te fueras de vacaciones porque me había bailado el calendario, pero aquí estás. Buenas noches. Aquí estoy al pie del cañón todavía, pero no, yo dije que era de los que todavía no tenías que odiar. No, no, pero yo te aclaraba que a Esther y a ti nos iba a meter en la lista de personas a las que les cojo manía, aunque os vayáis de vacaciones. A partir de este fin de semana ya sí me vas a poder odiar algo más. Bueno, pues me lo pensaré, me lo pensaré, pero antes de estas vacaciones vamos a analizar el último movimiento de China en represalia por la visita de Pelosi a Taiwán. También suspende la cooperación con Estados Unidos en asuntos fundamentales como el cambio climático, migraciones o el tráfico de drogas. Tiempo mientras mantiene un enorme despliegue militar, más de 60 aeronaves, decenas de barcos y una lluvia de misiles que tienen a la isla bloqueada. Y en Gaza, Israel ha lanzado un ataque a gran escala para matar a un líder de la yihad islámica en el bombardeo, al que ha seguido otro también. Esta tarde han muerto al menos una decena de personas en la franja, entre ellas un menor. La organización terrorista ha respondido, aseguran un comunicado, lanzando más de 100 cohetes contra Israel. Vamos a entrar también esta noche en la polémica del día. La gincana de contenido sexual que ha organizado el Ayuntamiento de Vilasar del Mar en Barcelona. De contenido sexual denuncian los padres muy explícito y que el consistorio justifica. El día en dos minutos. Isabel Villar, buenas noches. Buenas noches, según los padres. Sí, tan explícitas eran esas pruebas que incluían, por ejemplo, colocar un preservativo con la boca en un plátano, untarlo con miel y lamerlo o imitar posturas del Kama Sutra. Eso dicen los testigos y el Ayuntamiento no lo desmiente. Asegura que todo se hizo en un contexto de pedagogía sexual y que el único error que reconocen es no haber informado bien a los padres. Montsegual, concejala de Juventud. Un error en la comunicación y en explicar el contenido de las pruebas a los padres para que pudiesen, si quisiesen, apuntar a sus hijos o no. Más cosas. Publica ahora mismo la agencia Reuters que la administración Biden va a aprobar un nuevo paquete de ayuda a Ucrania por valor de mil millones de dólares, incluirá, dice la agencia, munición y transporte sanitario blindado. Todo en un día en que otros tres barcos han zarpado de Ucrania con 58.000 toneladas de grano a bordo. Esta semana se han retomado las exportaciones de grano gracias a un acuerdo entre Kiev y Moscú con la mediación de Turquía y precisamente con Erdogan. Se ha reunido hoy Putin en su segunda reunión en menos de un mes y el ruso le ha agradecido su participación en ese acuerdo. Aquí en España el ministro de Interior, Grande Marlaska, ha confirmado hoy que investigan más de 60 denuncias de pinchazos a mujeres. Lo investigan para saber qué hay detrás, su misión química o bien, y esta es la hipótesis que va cobrando más fuerza, que los agresores busquen. Amedrentar a un colectivo y con ese discurso absolutamente machista de tratar de sacar al 50% de la población a las mujeres del espacio público. Palabras de Marlaska en Televisión Española y terminamos con un nombre. Antonio Luis Baena Tocón es el alférez franquista que actuó como secretario judicial durante el proceso que condenó a muerte al poeta Miguel Hernández. Un hecho histórico que sus descendientes quieren casi borrar, habían ido a los tribunales exigiendo que al alférez se le aplicara el derecho al olvido para que casi una veintena de enlaces de internet sobre el poeta dejaran de estar asociados a Baena. La Audiencia Nacional rechaza su demanda, alega entre otras cosas que las informaciones sobre el proceso franquista contra el poeta son de un interés público incuestionable. Un día, gracias Isabel, también para la memoria, para el recuerdo de las 13 mujeres fusiladas por las tropas franquistas en el cementerio de la Almudena de Madrid. Las Trece Rosas. Hoy se cumplen 83 años del fusilamiento de las Trece Rosas frente a la tapia del cementerio de la Almudena. Trece mujeres republicanas pasadas por las armas por un crimen que jamás cometieron porque llevaban meses recluidas en la cárcel franquista. De ventas, trece descargas, trece tiros de gracia y trece vidas que se extinguieron. Hoy, en la necrópolis madrileña, frente a un monumento polémico porque igual a víctimas y a verdugos, se las ha recordado. Laura López es miembro de la Plataforma en Defensa del Memorial de las Trece Rosas. Es un insulto a las víctimas. Nos sentimos insultados constantemente con este gobierno, con estos gobiernos del Partido Popular y de la derecha. Porque la derecha en España todavía tiene unos tintes franquistas y eso, mientras no se resuelva, no vamos a tener una democracia plena. Entre las Trece Rosas había dos adolescentes, dos chicas menores de edad para las que tampoco hubo piedad. Una de ellas era Julia Conesa, modista, a la que sus verdugos le permitieron enviar una carta a su madre. El abogado Eduardo Ranz ha recordado lo único que le pidió a su familia. Miración eterna por esas trece mujeres que dieron su vida por defender la libertad republicana y que, pese a los intentos de muchos, hemos logrado mantener aquel legado que nos dejó Julia Conesa, que mi nombre no se borre de la historia. Alrededor de 1.500 madrileños fueron fusilados en la tapia de la Almudena tras la Guerra Civil. Un homenaje en el que ha estado Alfonso Gea. Una pausa y abrimos esta noche de análisis en Hora 25. Con una carta enviada a las comunidades autónomas hoy mismo, el Ministerio de Transición Ecológica las ha convocado finalmente para explicarles las medidas del Plan de Ahorro Energético aprobado este lunes. Medidas que van a tener que aplicar las autonomías, que han venido expresando dudas sobre cómo asegurarse, con qué medios, por ejemplo, de que los comercios o los hoteles mantienen a partir del miércoles su temperatura en los 27 grados, que fija el Real Decreto Ley. El Gobierno, que insiste en que no va a hacer falta una vigilancia, porque confía en la implicación de los sectores afectados, se lo va a explicar a las comunidades autónomas, aunque sin demasiado margen, porque la reunión a la que las ha convocado se ha fijado para el martes, en plena cuenta atrás, para que a medianoche, el miércoles, entren en vigor parte de esas medidas de ahorro. Sira Valdés, buenas noches. Hola, buenas noches. Es una reunión a la que están convocados los directores generales de las diferentes comunidades autónomas y a la que, en representación del Ministerio, acudirá Joan Groizar, que es el director general de IDAE, un encuentro con el que Transición Ecológica busca aclarar, como dices, las dudas de las autonomías, que serán quienes tengan que velar por el cumplimiento de ese Real Decreto, en torno, por ejemplo, a qué espacios públicos tendrán que mantener el aire acondicionado a 27 grados como mínimo y cuáles podrán rebajarla hasta los 25, como establece la legislación laboral y como ha explicado esta mañana, en una entrevista en Onda Cero, la ministra Teresa Rivera. Puede haber espacios como las cocinas o como las discotecas o como los gimnasios que necesitan una temperatura distinta, que sea en el entorno de 25 grados. Y, sin embargo, puede haber otros espacios, una librería, donde puede haber un espacio más sedentario con menos movimiento. Y es que la legislación laboral hace distinciones entre los trabajos sedentarios de oficina y los que no lo son, y la temperatura máxima a la que han de realizarse estos últimos es de 25 grados. Así que, finalmente, el Ejecutivo ha tenido que convocar a las comunidades que, con mayor o menor intensidad, con más o menos dureza, han venido quejándose desde el lunes de que no tenían muy claro cómo aplicar el plan y que han protestado también, como Euskadi, por la falta de diálogo previo para consensuar las medidas. Centrado fundamentalmente en responder al conato de rebelión de Isabel Díaz Ayuso y a las críticas del PP, el Gobierno ha venido insistiendo en la importancia del plan, que desde luego lo es, sin entrar a las quejas por las formas en las que lo había aprobado. Eso hasta hoy. Guillermo Lerma, buenas noches. Buenas noches, Marina. Fue el propio presidente Pedro Sánchez el primero en asegurar que las medidas de ahorro habían sido comunicadas a las comunidades autónomas. Se trata de medidas que han sido debatidas con el sector privado, que han sido informadas, muchas de ellas, al conjunto de administraciones públicas y que, según la vicepresidenta Teresa Rivera, estas podrían hacerse cargo de su implantación y vigilancia. Son medidas que están vinculadas a la capacidad de las comunidades autónomas de hacer un seguimiento, una vigilancia de la ejecución. Ya en esa rueda de prensa, el lunes por la noche, al Gobierno se le preguntó si se había planteado qué hacer si alguna comunidad se declaraba en rebeldía. Estoy pensando en comunidades, por ejemplo, como Madrid. Creo que sería una absoluta temeridad, insolidaridad y un, creo, un desubique muy importante que ningún responsable de ninguna administración pública pueda decir que no está dispuesto a hacer ningún esfuerzo para... Pero esa misma noche hubo una que lo dijo, que dijo que Madrid no se iba a pagar y sobre ella el Gobierno puso toda la atención. Hasta siete ministros salieron al día siguiente a responder a Díaz Ayuso. Siempre demuestra falta de solidaridad, de egoísmo. Me parece realmente impresentable. Y de paso también a señalar la responsabilidad de Alberto Núñez Feijó. Decirle al señor Feijó que de una vez por todas ponga orden en sus filas y les haga entender que las leyes en democracia se cumplen. Punto. El desafío planteado por Ayuso opacó las críticas de otras comunidades, algunas de signo socialista dispuestas a cumplir, pero con dudas sobre cómo hacerlo y con quejas por la falta de diálogo que hasta esta misma mañana negaba el Gobierno. Lo que no ha ocurrido es que esto haya pasado sin que haya habido diálogo previo. Pero ese diálogo no ha sido suficiente. El Gobierno esta tarde ha convocado esa reunión para aclarar dudas, dicen, a los diferentes territorios. Y así cerramos la semana, Daniel. Sí, desde luego que cerramos la semana en un contexto donde otra vez más la polémica es inducida en torno a unas medidas muy laxas. Algunas de ellas, de hecho, ya estaban teóricamente en funcionamiento por algún real decreto del año 2009. Por ejemplo, la de que cuando hay un aire acondicionado puesto en un comercio, este debe tener unas puertas que eviten que el aire salga hacia afuera. En todo caso, hay que recordar que España está en una situación complicada como toda la Unión Europea en este nuevo contexto de crisis energética y de crisis bélica respecto a Rusia, pero mucho menos complicada que otros países. Esto se ve en que si la reducción que ha propuesto la Unión Europea era de un 15%, la española junto con Portugal y algún otro país más es solo de un 7%. Esto es porque nosotros tenemos acceso a otras fuentes energéticas, tenemos además plantas de regasificación, de almacenamiento, en fin, que nuestra situación no es ni mucho menos tan grave. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, porque el gobierno ha puesto encima de la mesa una serie de medidas que desde mi punto de vista son efectivamente el inicio quizás de algo, algo ligero, algo además que tampoco implica demasiado esfuerzo hacia ningún negocio, hacia ninguna administración con excepciones concretas, como algunos monumentos de carácter histórico, en fin, esto es el contexto general donde está sucediendo esto, uno que es grave, es grave de acuerdo al futuro, sobre todo si Rusia al final acaba cortando el Nord Stream, que tiene un interés muy concreto, pero que luego ha tomado otra intensidad dentro de España de una forma muy parecida a como ya vimos en las medidas sanitarias del principio de la pandemia, cómo se utilizan para crear una serie de polémicas artificiales. Y en este caso, una vez más, quien ha encabezado esta utilización bastarda de la polémica ha sido Isabelia Zayuso, ¿no? Utilizando, digamos, una herramienta que consiste en transformar lo que son unas medidas más o menos lógicas de fácil aplicación que no llevan a ningún conflicto en un atentado a la libertad individual, en una especie de tiranía que nos obliga a quedarnos en un mundo de tristeza y oscuridad, ¿no? Una exageración que por otro lado se ve acompañada de determinados bulos que han estado circulando por las redes sociales y por los servicios de mensajería, ¿no? Hay gente que cree que es que se va a pagar el alumbrado público a partir de las 10 de la noche. Eso se ha utilizado, se ha dicho. Ha habido tertulias en determinados medios de comunicación que han jugueteado de una forma vergonzosa y triste con este tipo de mentiras, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos inmersos en una situación que tiene, por un lado, gravedad e interés que es evidentemente este próximo otoño e invierno en Europa, algo real y por otro, tenemos un problema endémico en nuestro país que es el de la utilización del juego político, no, bueno, pues como para intentar mejorar efectivamente este tipo de medidas o intentar adaptarlas de una forma más concreta o que sean más útiles sino utilizarlas para crear una polémica y un conflicto totalmente artificial. En septiembre van a ir a más estas medidas, ya lo ha dicho el gobierno sin que afecten a los hogares, ha advertido, vamos a tener ocasión de entrar en el capítulo de la que ha sido la respuesta del PP, pero hoy el gobierno ha convocado al final a las comunidades que se han venido quejando de falta de diálogo a la hora de consensuar estas medidas. Juan Manuel. Bueno, es que yo creo que efectivamente el decreto ha sido algo precipitado, ¿no? Ha sido algo en donde evidentemente no se ha contado con las autonomías, no se ha contado con la oposición. Yo creo que por parte del gobierno es un error, es un error, bueno, no sé si es un error o es simplemente algo que está en su naturaleza, pero es evidente que hay una cierta incapacidad para compartir con los otros actores políticos las decisiones gubernativas especialmente importantes, ¿no? Como puede ser este decreto. Y yo creo que es un decreto que ha nacido con el signo de la improvisación, técnicamente pues muy mejorable, ¿no? hasta el extremo de que el propio gobierno ha tenido que rectificar concretamente en esto de la temperatura en bares y comercios, ¿no? En aquellos lugares en donde el trabajo de los de sus empleados exige exige gran movimiento. Yo creo que estos han sido errores evidentes en el en el planteamiento de del decreto, ¿no? Que que por otra parte creo que es muy saludable que se lance un mensaje de consumo responsable y que mejor que hacerlo pues desde las desde las instituciones públicas, que es donde yo creo que se tendría que haber circunscrito, ¿no? Porque entrar en cuestiones como bares o comercios creo que es más peligroso, entre otras razones porque porque la temperatura de un local a fin de cuentas de un local privado, de un negocio privado, va a depender de la de la capacidad de tolerancia que tenga la persona que esté atendiendo en ese local entonces eso de de establecer una una temperatura para todo el mundo pues en principio general puede ser puede ser peligroso, ¿no? Es por otro de Isabel Díaz Ayuso Isabel Díaz Ayuso trata de trata de repetir el gran éxito que fue la resistencia que la Comunidad de Madrid mostró a las a las medidas restrictivas con con el coronavirus, ¿no? Ella en ese momento lanzó un órdago muy fuerte lanzó un órdago muy fuerte y cosechó un éxito rotundo cosechó un éxito rotundo porque la realidad es que la Comunidad de Madrid pues fue uno de los espacios más habitables no ya de España sino de toda Europa y fue un gran éxito el pulso que planteó al gobierno le dio muchísimos votos y convertió a Madrid en una ciudad mucho más alegre que la mayor parte de las ciudades europeas ¿se puede trasladar esa plantilla a esta a esta nueva situación? Yo creo que son cosas totalmente distintas y yo creo que ahí es donde donde Isabel Ayuso Díaz Ayuso se puede estar equivocando ¿no? Es decir yo creo que que las medidas restrictivas con ocasión del coronavirus que hoy ya sabemos que muchas de ellas eran inútiles que muchas de ellas eran palos de ciego pues evidentemente ella toma un riesgo sobre una situación llena de dificultades de discernimiento ¿no? e incluso científico yo creo que lo que está sucediendo ahora es completamente distinto es un mensaje de austeridad en un contexto en donde de cara al invierno pueden suceder cosas que todavía no sabemos cuáles son que ciertamente a España como ha dicho Bernabé no le van a influir como a países que dependen directamente del suministro ruso pero creo que es algo muy distinto y creo que el intento de de reavivar el gran éxito que tuvo con las restricciones del coronavirus pues se puede volver en su contexto el gobierno lo que ha hecho hoy es aclarar lo que ya apuntaba aquí ayer el portavoz de comisiones obreras aquí en la SER que es que el real decreto ley remite a otra normativa y a las temperaturas de 25 grados en este caso que se fijan para determinadas actividades actividades laborales y en determinados espacios no es que no es que haya rectificado pero sí aclarado porque ha habido muchas dudas en torno a estas medidas del plan de ahorro energético quizás por falta de una explicación más profunda Carmen claro pero es que estaba diciendo Juan Manuel ahora mismo que el real decreto ley ha sido quizás precipitado bueno o tú decías precipitado sin él quizás pero es que los tiempos son muy precipitados en general porque estamos en guerra como recordaba Daniel y el acuerdo del consejo de ministros europeo fue bueno estamos sufriendo las consecuencias de una invasión de Rusia a Ucrania en un contexto de guerra y que aquí por ahora nos están llegando las consecuencias económicas ligeras todavía en lo que parece que pueda ser a partir de septiembre o el invierno y que esta reunión de ministros fue el 26 de julio o sea la semana pasada es verdad que se le puede criticar al gobierno de la nación legítimamente que hace uso o abuso de los reales decretos ley se puede criticar que no tiene la suficiente cooperación o cogobernanza con las comunidades autónomas como ha criticado el PNV desde el País Vasco porque además van a ser ellas las que van a tener que seguir la implementación de estas medidas con escasos recursos públicos para poder hacerlo pero yo creo que hay otro nivel que es el que estaban diciendo ahora mis compañeros que es el nivel de hacer de la lucha partidista interna una política que lo único que busca es la eficiencia energética y soportar esta crisis energética que nos viene y que en cualquier momento dado se cierra el grifo del gas estamos avisados de que esto puede llegar en invierno o puede llegar ahora a mí reconvertir un problema tan serio en otra vez un problema interno parecido al de la gestión del coronavirus como estaba diciendo ahora Juan Manuel de Prada me parece volver a caer en el mismo error y creo que además volvemos a caer todos en el mismo error porque la presidenta Ayuso lo que quiere es generar el conflicto y lo consigue estamos todos hablando de ellos de ella para después conseguir la atención para después conseguir la influencia la influencia en su propio partido y en el gobierno pero no olvidemos también esta vertiente de dentro de su propio partido y que Feijó tiene un problema con estas salidas de la comunidad de Madrid frente a problemas que tienen que ser nacionales y que otros presidentes populares no están en la misma línea que la presidenta de Madrid parece ser que está embridando mejor este nuevo ataque a la política gubernamental y esta llamada al antisanchismo hoy he escuchado esta tarde al portavoz Osorio en una de las declaraciones que a mí me han parecido ciertamente surrealistas tengo que decirlo porque así me ha parecido criticando que el decreto ley no aclaraba si se tenía que apagar la iluminación durante 10 segundos o durante 8 horas hablando del independentismo catalán del CNI y del País Vasco y tildando al gobierno de la nación como un gobierno autoritario el gobierno te podrá gustar más o menos te parecerá que tiene déficit democráticos o menos o déficit de gobernanza pero no estamos ante un gobierno autoritario y utilizar estos conceptos tan graves en una situación delicada y más delicada que vamos a estar me parece ciertamente irresponsable decía que íbamos a entrar en ese capítulo el de la semana del Partido Popular desde el tuit de Díaz Ayuso el mismo día casi al momento al instante de la aprobación del plan de ahorro invitaciones a la insumisión como se puede interpretar esas declaraciones de su vicepresidente Enrique Osorio que comentabas Carmen también lidiando el PP con la hemeroteca de Núñez Feijó que había reclamado un plan de ahorro solo unos días antes de que el gobierno lo aprobara decía que medidas como las que finalmente van a entrar en vigor eran medidas serias después las tachó el PP de frívolas y hoy para cerrar la semana el PP sí reivindica ese plan sí que señalan los populares que fue Feijó el primero en exigir medidas de ahorro energético Ana Fernández Vila buenas noches ¿Qué tal? Buenas noches Marina Sí, semana de equilibrios matices y ambigüedades en el PP que empezó con ese desafío de Ayuso avisando de que Madrid no se apaga a ella fue la primera en marcar posición el lunes por la noche antes incluso de que a Génova le diera tiempo a reaccionar y un día después su vicepresidente Enrique Osorio confirmaba sus intenciones Todo aquello del Real Decreto ley que nos parezca negativo para los madrileños la Comunidad de Madrid dentro de su ámbito de competencias evidentemente no lo va a aplicar Y tras esas palabras primeros equilibrios de Génova Nosotros entendemos la desesperación y la reacción de cualquier líder autonómico Era Lías Bendodo defendiendo el martes la postura de Ayuso eso sí antes de que la hemeroteca les pusieran un aprieto solo unos días antes Feijó había defendido la necesidad de impulsar planes de ahorro Me parece bien los planes de ahorro energético que señalan límites para activar los aéreos acondicionados A mitad de semana ya todos asumían en el PP incluso en Madrid la necesidad de cumplir el plan eso sí con todos sus esfuerzos volcados en culpar al gobierno de la falta de consenso y sin dejar de defender a Ayuso Cuca Gamarra Porque a la gente cuando se le imponen las cosas en vez de dialogar se revela El PP niega contradicciones entre Génova y Madrid pero acaban la semana con la comunidad volviendo a apostar por incumplir las medidas y con Génova arrogándose la puesta en marcha de un plan de ahorro Enrico Sorio Juan Bravo Y el que ha redactado este decreto ley no ha dicho cuánto tiempo tiene que permanecer apagado el escaparate Tenían que haberlo dicho no lo han dicho Esto vuelve inaplicable el decreto ley Fue el presidente Feijó el primero que anunció y pidió unas medidas de eficiencia energética pero de concienciación nunca de imposición Asumen en Génova que las formas de Ayuso son diferentes a las de Feijó y que tienen que convivir con ello aunque en esta ocasión el desafío les ha costado una semana de justificaciones y equilibrios Daniel decía Carmen que algunas de estas críticas le han parecido surrealistas Porque lo son es decir el gobierno no va a poner o las comunidades autónomas a la policía con un termómetro a vigilar los comercios ni va a haber un señor con un cronómetro viendo exactamente a qué hora se apagan No, vamos a ver por ser por centrar el debate en lo real ¿de acuerdo? aquí hay una necesidad de reducir energía y esto es un primer embate un embate de más en verano donde se ponen encima de la mesa una serie de medidas que evidentemente van a tener bueno una reducción sobre todo en el tema de iluminación y tal pero que si hay que reducir energía en serio esto va a ser solo el inicio ¿de acuerdo? y que creo que estas medidas de una u otra manera pueden servir para introducir el debate en lo que sea la opinión pública y para ponernos en alerta de las posibles consecuencias que en los meses siguientes podemos tener y en un país normal permíteme la expresión se hubieran aplicado hubiera habido tales críticas hubiera habido tales afinaciones de la misma pues en tal punto en tal otro pero ya está esto hubiera durado dos días el problema es que aquí tenemos desde hace un tiempo una parte de la derecha en España que es la que encabeza Isabel Díaz Ayuso utiliza una serie de tácticas de populismo para crear una serie de entidad rebelde contra todo aquello que se considera una intromisión en lo que es tu vida privada cuando no ocurre realmente de esta manera y esto ha tenido bueno pues una serie de efectos positivos electorales para esta señora pero ha tenido unos efectos está teniendo unos efectos desde mi punto de vista trágicos en cuanto a la aceptación del debate público y en cuanto a lo que es el situarnos como ciudadanos respecto a la realidad concreta en la que estamos viviendo tenemos un problema serio cuando al final cualquier medida que debería pasar prácticamente inadvertida se acaba convirtiendo en una especie de conflicto permanente sobre la nada aquí sí que perdemos energía perdemos muchísima energía en debatir cosas que no tienen sentido y que se podrían afinar o se podrían concretar de una forma rápida la revista político que hacían un análisis sobre las diferentes medidas de ahorro energético ha situado a España en el primer puesto en cuanto a la dependencia y en cuanto a lo que vamos a ahorrar es decir parece que de momento aquí no tenemos un problema igual de grave que tienen en centro de Europa o especialmente Alemania esto es cierto que en el momento en que Alemania posiblemente pueda tener una reducción de su actividad económica tarde o temprano eso también nos afecta a nosotros es decir el contexto como digo es complejo pero si tú recuerdas Marina creo que la última vez que estuve contigo en el programa hablaba de la gestión de la frustración y es que aquí tenemos el problema da igual que las medidas sean razonables o no da igual que exista un buen debate da igual la hemeroteca por desgracia todo esto da igual venimos de un tiempo complicado venimos de dos años donde en determinadas capas sociales se empieza a ver un determinado cansancio en aguantar lo que se percibe como una constante bueno pues falta de digamos normalidad en lo que es nuestro devenir cotidiano y aunque apagar un escaparate no tiene ningún tipo de importancia aunque en fin este tipo de cosas no nos van a afectar si puede tener el efecto de que hay determinados determinadas capas sociales que empiezan a percibir que existe una alteración en su vida cotidiana y esta frustración si hay que manejarla también el gobierno lo que no puede tampoco es exigir a la realidad algo que no le da que es que estos debates en España no se tengan sabemos que tenemos este sector de la derecha que va a actuar de esta forma con lo cual el gobierno también tiene que prever este debate y tiene desde mi punto de vista que aplicar unas políticas en este caso de error energético que tengan también en cuenta sobre todo para el futuro el factor de clase es decir no se vive igual en un piso de 40 metros 50 metros cuadrados que en un piso con jardín o no vive igual la persona que tiene capacidad de desplazamiento en un coche privado amplio que tiene que coger todo lo que es el transporte público el gobierno ya adaptado como en la medida de la gratuidad del transporte de cercanías y de media distancia en todo caso esto es un factor que vamos a tener presente de aquí en adelante la gestión de la frustración que nos guste o no o las medidas sean razonables o no va a estar ahí de momento queda en la pataleta de redes sociales pero si esto sigue adelante si la inflación crece si el tema se complica si puede llegar a ser un problema social de primer orden y no estaría de mal de más avisarlo te escuchaba asentir Carmen ¿verdad? sí no es que aparte del problema de gestión de la frustración que eso lo ha hecho fantásticamente bien la presidenta Ayuso de nadie quiere sacrificarse y el discurso del sacrificio y del esfuerzo personal no está de moda es verdad que afecta más a unas clases que otras pero aparte de la frustración personal lo que afecta además es a una competición entre territorios que es lo que ya lo que le falta por rematar a este país ¿no? de un debate de solidaridad de quién aporta más energía al conjunto de la nación quién es qué comunidad autónoma es excedentaria en producción de energía cuál consume más si Madrid solo genera el 4% y consume el 70% de la producida en España o sea estamos dividiendo polarizando y volviendo a intentar sacar otra vez beneficio de la confrontación ¿no? cuando tendría que ser justamente lo contrario yo creo que implementar o no me gusta la palabra la he dicho antes y me parece horrible implantar medidas que son gravosas para los ciudadanos nadie quiere ser el autor de estas medidas y entonces estando en la oposición o estando en la oposición al gobierno desde otros territorios se utiliza para salvarme de esta quema para no ser yo responsable de la quema y seguir con el lema de Madrid no se apaga e incluso desviarlo a algunas barbaridades que se han tenido que escuchar en algunas de las tertulias o de los ámbitos públicos en este país como de que los escaparates se apaguen hace que las calles sean menos seguras para las mujeres que es alguna de estas derivadas que estaba hablando Bernabé en las que se torna el debate público español son algunas de las críticas que hemos escuchado efectivamente sobre todo desde la derecha desde el Partido Popular al que no hemos escuchado pronunciarse sobre el plan en sí sobre el fondo es Alberto Núñez Feijó la nueva portada del peso de Pilar Alegría le ha pedido hoy que lo haga de lo que se trata aquí es que el líder del Partido Popular salga de su escondite y nos diga exactamente si apoya la solidaridad en la que estamos incluidos todos los países europeos o sin embargo apoya esas palabras de disidencia de la señora Ayuso y de su vicepresidente esto digamos estamos frente a una situación grave y aquí no cabe ponerse de perfil Juan Manuel no sé si has visto a Núñez Feijó arrastrado al PP de Núñez Feijó arrastrado por la reacción inmediata de Díaz Ayuso a este plan bueno vamos a ver yo creo que es evidente que el toro que Feijó desea adoptar no es el tono de Isabel Díaz Ayuso lo que pasa que yo creo que al Partido Popular le viene bien que exista la voz de Isabel Díaz Ayuso porque bueno pero no es al Partido Popular es que todos los partidos siempre recurren al poli bueno y al poli malo ¿no? es decir es evidente que Feijó le conviene dar una imagen de moderado pero le conviene también digamos para su electorado más belicoso que exista una voz como la de Isabel Díaz Ayuso yo lo que creo es que Feijó y nuevamente ese nuevo problema el viejo perdón el viejo problema que tiene la derecha ¿no? y es que no es capaz de compatibilizar una crítica contundente con unos modos sosegados y liberados de demagogias ¿no? que es quizá a lo que muchas veces recurre Isabel Díaz Ayuso pero vamos yo creo que desde el reconocimiento de que es necesario en las circunstancias presentes y no ya en las circunstancias presentes sino en general en la situación que había ya en España antes de que se se produjeran estas penosas circunstancias últimas era evidente que se necesitaba una transformación en profundidad de su modelo energético y que por lo tanto era necesario un plan nacional de ahorro en el consumo de energía ¿no? pero eso no quita naturalmente para que se haga una crítica fuerte primero la falta de un estudio previo de toda esta casuística de la que estamos hablando que es muy compleja y en algunos casos además delicada y me refiero sobre todo a negocios privados eso de de exigir una temperatura determinada en un negocio privado pues oiga no, mire a lo mejor en este no se puede porque la dependienta que trabaja en él pues tiene un problema con su salud que exige que una temperatura más baja pongamos por caso primero hay que estudiar la casuística luego hombre hay que concertar todas estas medidas con las empresas del sector energético yo creo que esto es fundamental y en estos momentos el gobierno más que concertar con las empresas energéticas lo que está haciendo es dedicarse a lanzarle a lanzar indirectas o directas contra ellas ¿no? y bueno y además ¿lo dices por las declaraciones de Pedro Sánchez o por el impuesto en sí Juan Manuel? bueno por las dos fundamentalmente por las declaraciones agresivas que tuvo concretamente contra el presidente Iberdrola ¿no? pero bueno también es verdad que en un momento en el que lo que buscas es precisamente un plan de ahorro energético pues a lo mejor tendrías que tener una mejor relación con ellas ¿no? y luego otra cosa que creo que es necesaria y que no se puede ocultar independientemente de las que las declaraciones de Ayuso sean más o menos agresivas y es que el gobierno tiene que hablar estas cosas antes de sacarlas a la luz con las comunidades autónomas que como antes se ha dicho son las que van a ser las encargadas de aplicarlas ¿no? y además en un contexto además de confusión de dificultad etcétera etcétera entonces yo creo que esta crítica se puede hacer y yo creo que la podría hacer perfectamente el señor Feijó sin tener que recurrir quizá a estos aspavientos un poco un poco excesivos que tan buen resultado le han dado a Isabel Díaz Ayuso en ocasiones anteriores pero yo creo que el Partido Popular es incapaz de encontrar ese equilibrio ¿no? fortiter in res suaviter in forma es decir ser contundente en el fondo de la crítica que planteas pero al mismo tiempo tener una forma más suave más ponderada que yo creo que es la que exige una política verdadera y seria ¿no? Marina si me dejas hacer un breve es que yo creo que no son las formas exactamente porque se pueden tener unas formas muy duras como por ejemplo las de Sánchez Galán cuando llamó tontos a no sé cuántos millones de usuarios por no tener ¿no? es decir que por cierto quien tiene que concertar por estar en la tarifa regulada efectivamente no es yo creo ni el gobierno con las eléctricas quien tiene que concertar son las eléctricas con su país esto es lo primero que se están llevando unas cantidades infames de dinero por un sistema absolutamente arbitrario que se diseñó hace 30 años desde la Unión Europea con unos preceptos totalmente neoliberales teóricamente para aumentar la competencia y no sé qué y que en el fondo lo que estamos viendo es para que estos señores ganen la pasta de una forma o de otra pagándoles siempre la energía como ya nos hemos cansado de decir durante esta temporada al precio más caro que es el del gas y eso es absurdo y eso hay que cambiarlo y eso no se mantiene ya bajo ningún punto de vista y por cierto lo que tampoco se mantiene que nos habían dicho es que esas empresas puedan ser adquiridas o puedan ser participadas accionalmente por cualquiera son sectores estratégicos y en estas situaciones donde la cosa se empieza a poner difícil parece que aquellos que insistíamos en que determinados sectores estratégicos tienen que estar siempre o tienen que tener un ojo puesto del Estado no estábamos tan desencaminados porque cuando hay que poner exactamente una medida y hay que implementarla de un día para otro no puedes andar negociando empresarialmente pero a lo que iba el problema de Ayuso no es tanto las formas si luego la señora tiene pues eso en fin puede decir las cosas bajito si quiere el problema es la concepción que tiene de la relación pública que existe que entronca directamente con el tacherismo la sociedad no existe por un lado como bien decía Carmen no existe una sociedad de país Madrid es un auténtico agujero energético como por otro lado es normal vive mucha gente y muchas empresas ahí tal y no tiene capacidad la comunidad apenas de generar energía entonces toda la energía que genera es de fuera pero hombre eso tiene que tener bueno pues una solidaridad lo que no puede ser que diga esta señora que a mí no me impongan ustedes nada no me quiten la libertad y tengamos otras comunidades generando constantemente energía con algunos problemas que eso conlleva como la instalación de torres eólicas de presas en fin de centrales nucleares que creo que pues bueno a lo mejor no les gusta tenerlas cerca y no las tenemos en el centro de Madrid porque a lo mejor es que hay que empezar a ponerlas en los barrios de alto poder adquisitivo vamos a poner la central térmica o nuclear allí y ya veremos pero aparte del país lo aplica la sociedad la sociedad no existe somos individuos absolutamente aislados y cada uno podemos hacer lo que nos da la gana y este mensaje va calando va calando no solo porque lo diga Ayuso sino porque es digamos como una fantasmagoría que nos queda de la anterior época una época que está absolutamente finiquitada y por desgracia incluso entre determinadas capas de jóvenes que se niegan a pagar impuestos o se niegan a como si todo dependiera de su decisión no todos vivimos relacionados y por tanto al vivir relacionados no podemos actuar como si nuestras acciones no tuvieran consecuencias para los demás sobre todo aquellas personas que tienen más capacidad por lo tanto en una situación a la que vamos bueno debemos saber al final en que queda todo esto pero de cierta emergencia energética si no se soluciona desde luego la invasión en Rusia en Ucrania tenemos que tener evidentemente un concepto de la sociedad diferente de que aquí o funcionamos todos a la vez o pedaleamos en grupo o vamos a tener serias dificultades porque es que ya hay otros países y en definitiva quien consiga salir de esta crisis como país fortalecido y ojo España tiene una oportunidad muy interesante porque estamos en una posición geoestratégica hemos hecho los deberes y otros países no lo han hecho es que podemos salir fortalecidos de esta crisis si no tenemos que estar todas las semanas en debates absurdos como este eso es realmente lo que pesa y eso es realmente lo que enfada en el fondo y lo que contra lo que la gente sea de derechas o de izquierdas se debería revelar quiero que avancemos porque el plan de ahorro ha sido la polémica política de la semana lo hemos hablado a lo largo de todas estas noches en hora 25 pero la polémica del día lo decíamos en portada es otra y nos lleva a Cataluña a Vilasar de Mar es la gincana de educación sexual organizada por el ayuntamiento que no avisó a los padres y madres del contenido de la actividad que incluyó pruebas como poner preservativos con la boca o emular posturas del Kama Sutra Oriol Soler buenas noches que tal Marina buenas noches vamos a empezar por ahí por el contenido de la actividad y que ha enfadado a los padres y a las madres de los participantes más jóvenes porque la han hecho esa gincana desde niños y niñas de 12 años hasta jóvenes de 30 lo que cuentan es que la actividad se hizo el día 22 de julio y se imitaron actos sexuales por ejemplo poner condones en penes de madera o plátanos con la boca o lamer miel y nata que había encima de estos objetos la gincana requería una inscripción previa para participar y podían entrar en ella personas de entre 12 y 30 años aunque de la sesentena de participantes que hubo se dividieron en grupos de entre 6 y 10 personas y en todos estos corrillos según dicen fuentes municipales los participantes se conocían entre sí algunas chicas jóvenes de hecho mostraron su incomodidad ante algunas pruebas y no las hicieron cuando los padres se enteraron de lo ocurrido algunos se escandalizaron y para más Inri luego vieron fotos de estas actividades en el instagram del servicio de juventud fotos de menores sin el consentimiento materno unas fotos que el ayuntamiento ha retirado esta mañana las familias están redactando ahora un escrito para llevar el caso a la fiscalía de menores el ayuntamiento ha tenido que explicar en rueda de prensa el asunto defienden la actividad la necesidad de lo que dicen es un taller de educación sexual de forma divertida y lo que sí reconocen como un error es no haber avisado a los padres y madres del contenido de esta gincana que insisten se ha hecho por grupos de edad y en la que no se ha obligado explican a participar a menores que han preferido no hacerla sí para apagar un poco el incendio ha salido en rueda de prensa la concejala de juventud Monsegual a la que han preguntado si habían cometido algún error ha sido bastante contundente en este sentido y evidentemente existe un error y lo ha admitido pero ha querido matizar mucho cuál era ese error un error en la comunicación y en explicar el contenido de las pruebas a los padres para que pudiesen si quisiesen apuntar a sus hijos o no el ayuntamiento defiende que se han hecho actividades así en otros sitios y explica que el motivo de esta temática sexual es que han detectado que los jóvenes de 11 años para arriba consumen mucha pornografía y se hacen ideas equivocadas dicen machistas y violentas de lo que es una vida sexual activa se hacen talleres en los institutos a partir de 11 años sobre sexualidad porque también viene la necesidad y también hay estudios que nos dicen que los menores de 11, 12 y 13 años visitan páginas web porno Habrá que ver cuál es el siguiente paso Marina y si se formaliza la denuncia de las familias a la Fiscalía de Menores de momento el síndic de Agreujas el defensor del pueblo catalán ha abierto una investigación de oficio Oriol, gracias A vosotros Bonanit Bonanit dice el Ayuntamiento de Vilasar de Mar de Esquerra que es una forma divertida de abordar la educación sexual está claro que es una asignatura pendiente la de la educación sexual de los jóvenes pero este asunto tan serio dista mucho de poner un preservativo con la boca porque esa falta de conocimiento tiene consecuencias consecuencias para la salud por ejemplo además de que se pueda acabar asimilando la vida sexual a lo que se ve en la pornografía hace solo unos días le dedicamos aquí en Hora 25 un tramo precisamente a este asunto Ana Corbatón buenas noches Buenas noches Marina ahora mismo no hay contenidos de educación sexual para los alumnos lo que más se aproxima es la asignatura de biología que se imparte en secundaria porque con la LOMCE desapareció educación para la ciudadanía que era la única materia que abordaba mínimamente el tema los adolescentes admiten que tienen dudas ignoran cuestiones básicas de la sexualidad y que ante esa falta de información tiran del porno yo creo que si al fin y al cabo es básicamente lo que enseñan ya que no nos enseñan en otros sitios y entonces acabamos pensando que es como la vida real hay gente que se influencia mucho por por ejemplo la industria pornográfica en cómo se tratan las relaciones sexuales y que quizá eso no es como lo mejor para algunas personas se piensa que solamente es eso y ya está y se creen que todas las mujeres son como aparecen en ese mundo y es totalmente ficticio genera ideas equivocadas y cuando tienen dudas recurren a internet y a los amigos porque en el instituto todo depende del interés que tengan directores profesores o asociaciones de padres en organizar alguna charla con enfermeras o con sexólogas una charla al año de eso para mí no es suficiente creo que que lo deberían de hacer más 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 charlas y talleres como los que imparte en colegios la educadora y sexóloga Paloma Trapero los niños y las niñas se hacen ya preguntas desde muy pequeños desde qué está pasando con sus cuerpos porque mi cuerpo es diferente al cuerpo del que está enfrente cuando ven a su madre embarazada o a alguien embarazado cómo ha llegado hasta ahí ese bebé por dónde va a salir ella también habla con los padres de esos niños que a veces dice la reciben con un cierto esteticismo genera mucha alerta también por nuestro propio desconocimiento por estas reflexiones de van a venir a enseñarles prácticas a mis hijos que tienen 6 años o que tienen 7 lo primero nosotras siempre lo que hacemos es una charla con las familias porque bueno nos gusta que nos conozcan y eso generalmente disipa muchas nubes negras que tenemos en la cabeza muchas veces es qué bien muchas gracias otras personas vienen directamente y te dicen no sé por qué esto no me lo han contado a mí cuando yo era pequeña una de las consecuencias de la falta de información es el aumento de las infecciones de transmisión sexual las ITS hay algunas que se miden y se registran y otras que son muy habituales pero por equis situación pues no se registran entonces en el caso de las que se registran la clamidia es como la reina la gonorrea le sigue y en el caso de las que no se miden de esa forma pues efectivamente el VPH los condilomas el herpes genital que veíamos que crecía en mujeres y en hombres es Andrea Aznar divulgadora sobre salud sexual y directora editorial del observatorio Bloom que calcula que las infecciones de transmisión sexual han aumentado un mil por cien entre las mujeres en los últimos siete años el 70% de las mujeres que decían que habían tenido una ITS no sabían cuál no sabían nombrar ITS más allá del VIH que además no es la más frecuente en mujeres no saben diferenciar si la candidiasis o los hongos son una ITS o si el VPH del que tanto se habla te da síntomas o no te da síntomas cómo se contagia cada uno el problema ahora reside en las infecciones de transmisión sexual que se detectan sobre todo en jóvenes el 50% de las mujeres que han contraído una ITS están entre los 15 y los 24 años y si llegas hasta los 34 pues es el 80% entonces esto implica que aunque el desconocimiento sea general la educación o donde hay que llegar a tiempo a trabajar a generar un enlace con el ginecólogo a buscar los síntomas y las respuestas y a enseñar qué prácticas son de riesgo y en qué momento cada persona individualmente decida asumir ese riesgo pero que no esté obligado a asumir ese riesgo pues eso está en el público más joven profesionales como la doctora Alicia Úbeda jefa del servicio de ginecología de la de Zeus Mujer que asegura que esas cifras de las que habla Bloom se deben en parte a que las mujeres nos sometemos a más controles médicos que los hombres porque si consideramos que por las estadísticas de población la mayoría de las mujeres son cisgénero heterosexual quiere decir que tienen relaciones con hombres si una mujer la tratamos de una clamidia por ahí hay un varón que tiene una clamidia allá donde hay virus papiloma hay varones que han tenido virus de papiloma lo que pasa es que las mujeres acuden mucho más a un centro sanitario que los varones asegura que cada vez más hombres van a la consulta con su pareja quiero creer que cada vez los hombres están más interesados pero no dejan de tener un cierto aire de como yo no tengo síntomas no se sirvan mucho conmigo la mejor forma de protegerse de una ITS no deja dudas el preservativo es que no hay otro es la mejor la más segura de las más baratas de la más eficaz la que está siempre a disponibilidad aunque muchos jóvenes lo conciben como un método que sirve exclusivamente para evitar un embarazo nada más Andrea Aznar una ITS en un contacto entre genitales o en un contacto de fluidos los fluidos no llegan al final los fluidos están todo el rato entonces el preservativo se utiliza muchas veces al final pero no se utiliza al principio no se utiliza para el sexo oral las barreras por supuesto ni se las conoce ni se las espera entonces ese uso como muy momentáneo de venga pues ahora ya me lo pongo antes ha habido momentos de riesgo que han pasado por alto pues porque estamos esa relajación de ahí no pasa nada y esta falta de información dice Úbeda es mayoritaria en los jóvenes pero no solo nos estamos olvidando de una franja de mujeres que son las mujeres como yo llamo del segundo despertar sexual que es mujeres que han tenido una pareja igual 10, 15, 20 años dejan esa pareja y de repente entran otra vez en contacto con un mundo pero 20 años después y son otra franja de mujeres que tienen la misma poca información que la gente joven y que se protegen igual de poco que la gente joven y muchas de esas mujeres han sido madres añade y esa etapa en la que están las puede llevar a prácticas de riesgo como no ha estado entre comillas en el mundo real sin su pareja habitual de tanto tiempo y además busca esa pareja y busca ese cariño y ese acompañamiento ahí es muy fácil que una influencia negativa y para que el preservativo si ya no te puedes quedar embarazada y ahí viene toda otra vez una avalancha de infecciones de transmisión sexual emocionalmente mal llevado por esa franja de mujeres Las dos expertas apuestan por llevar la educación sexual a los centros educativos La familia sí pero la familia corremos el riesgo de informaciones particulares y sesgadas muchas veces muy buenas y otras veces no tanto entonces con todo el respeto del mundo a la educación que se hace en las familias donde la educación va a ser más transversal más fluida más igual a todos va a ser en la escuela Y ahí llegará este próximo curso entra en vigor la nueva LOMLOE y la educación afectivo sexual se va a incorporar de forma transversal en distintas asignaturas adaptadas a cada etapa educativa Gracias Ana Carmen un asunto el de la educación sexual al que no prestamos quizás la suficiente atención Y en el que el diagnóstico que han hecho las expertas ahora mismo y que fíjate incluso yo coincido lo de la gincana nocturna me parece un despropósito total pero el diagnóstico inicial que hicieron desde la concejalía para hacer la gincana que yo creo que era la herramienta más inadecuada también sigue esta misma línea o sea el consejo de adolescentes de la ciudad en una encuesta que se les hizo diagnosticaron que una de las carencias que más tenían era sobre educación afectivo sexual no sobre dudas y que además los jóvenes se informan por redes y por amigos y fundamentalmente consumiendo pornografía y esto no puede continuar mucho tiempo dejándolo solo al albur de lo que cada familia quiera hacer o lo que los chicos vean o chicas vean en redes sin ninguna otra información transmitiendo unos patrones que son absolutamente bueno en mi opinión absolutamente equivocados sobre lo que suponen las relaciones personales las relaciones afectivas o las relaciones solo sexuales yo he estado como madre de una adolescente en uno de estos cursos y de estos talleres que estaba explicando ahora la especialista en las que primero se reúnen con los padres y luego con los chavales durante tres o cuatro sesiones y yo creo que si la mayor parte de los ciudadanos vieran lo que se hace ahí se disiparían la mayor de las dudas porque creo que es una información absolutamente respetuosa con las creencias de todo el mundo que tranquilizan a los chicos sobre sus dudas que les ofrecen un escenario de confianza porque son sus compañeros de clase y unas personas especialistas para plasmar sus dudas y que incluso asesoran a los padres de qué respuesta puedes tener en tus hijos si es la de sobrecomunicación o la de cerrarse sobre sí mismo porque estamos en una edad muy complicada que es la adolescencia y la preadolescencia que ocurre que esto solo se hace en algunos talleres en algunas comunidades autónomas en los que en las escuelas públicas hay conciertos con estos talleres y yo creo que es urgente que no solo esto entre en el currículum de las escuelas públicas concertadas o privadas que se educa en red educamos las familias educamos los centros educativos y educamos los medios de comunicación y que deberíamos llevar todos un mismo mensaje sobre el cuidado el humanismo el respeto al otro y la igualdad Juan Manuel bueno vamos a ver yo es que pienso que la educación sexual a pesar de la etimología de la palabra sexo que viene de secar es separar yo creo que la educación sexual no se puede separar de la educación integral de la persona totalmente yo creo que la educación sexual tiene que ir de la mano de la educación afectiva tiene que ir de la mano de la educación emocional tiene que ir de la mano de tiene que ser una visión íntegra del ser humano sin embargo aquí mismo las expertas decían cosas que no van ligadas se separa la sexualidad de lo demás por ejemplo se dice que la manera de evitar las enfermedades venéreas las enfermedades de transmisión sexual que es el preservativo hombre la primera medida para combatir las enfermedades venéreas me parece que es la fidelidad el evitar la promiscuidad sexual por ejemplo sin embargo cuando se habla de las enfermedades de transmisión sexual curiosamente se elude este hecho ¿por qué se elude este hecho? porque se considera que la educación sexual nada tiene que ver con la formación integral de la persona los seres humanos necesitamos ligar nuestros afectos a personas en concreto porque la lealtad la lealtad que brindamos a otra persona y esa persona nos corresponde eso nos fortalece humanamente fortalece nuestros vínculos y hace que nuestra vida sea más luminosa ¿por qué cuando se habla de sexualidad se desliga de los otros aspectos de nuestra humanidad? bueno entonces yo creo que hablar de educación sexual eso de una educación sexual transversal no una educación sexual transversal no porque yo es evidente que tengo una visión de la sexualidad humana distinta a las personas que dicen que para combatir las enfermedades venéreas simplemente basta con el preservativo si se consideran prácticas sexuales de riesgo las prácticas sexuales con muchas parejas que si están consideradas prácticas sexuales de riesgo y esto es así se está viendo también ahora con con la viruela del mono que se consideran prácticas sexuales de riesgo las prácticas sexuales con muchas parejas sin protección mi visión antropológica mi visión antropológica mi visión filosófica lo que me dice y lo que me gustaría que a mis hijos se les transmitiera precisamente es que deben evitar la promiscuidad cuando tú solamente haces énfasis en el preservativo es porque estás considerando que la promiscuidad es buena es buena humanamente buena es buena para tus afectos es buena para tus emociones y no, no lo es quiero decir yo creo que tú tienes tu visión y yo distinta perfectamente respetable de las dos y compatibles no quiero que mis hijos reciban una educación sexual que corresponda a la visión que nada tiene que ver con la mía la clave es que se complete esa educación en varios frentes en casa y también en la escuela Daniel no, me parece interesante el punto de vista que expone Juan Manuel por lo siguiente ¿no? porque aquí estamos asistiendo a una visión concreta sobre la sexualidad absolutamente respetable pero lo que sucede en nuestra sociedad no solamente se restringe esa visión en concreto por tanto la educación por tanto los planes de prevención no pueden contar solo con la visión específica sino que tienen que contar con toda la realidad esta es la cuestión la cuestión es que cuando nos enfrentamos a temas de salud pública y este es uno de ellos no podemos al final no se trata de desligar la sexualidad de visiones morales concretas de la misma sino que tenemos que tener en cuenta que esa sexualidad se va a expresar de diferentes formas y por tanto la educación referida a la misma tiene que completar efectivamente todas las posibilidades que se puedan dar por eso las educadoras entiendo que expresaban creo que con acierto que el preservativo era la forma más eficiente de prevenir enfermedades de transmisión sexual no porque ellas estén a favor de la monogamia o de la poligamia o de cualquier otro aspecto no porque es objetivamente hablando la forma más fácil concreta rápida y barata de prevenir estas enfermedades en un contexto donde no todo el mundo va a coincidir con la visión que expresaba Juan Manuel este es el concepto de salud pública ni con la nuestra esto da igual cada uno puede tener la visión que quiera por no entrar exactamente en el asunto en concreto que a mí me es indiferente cada uno puede tener la visión que quiera y evidentemente por cierto transmitirse a sus hijos entiendo que se elegirán centros educativos acordes con determinadas visiones pero la globalidad de la sociedad no puede estar a expensas de una sola visión ni de la mía ni de la Juan Manuel ni de la de Carmen tiene que tener una visión general y por lo tanto tiene que aspirar a llegar al máximo número de gente posible cosa que de forma bastante triste escuchando este buen reportaje que habéis hecho se nota que no se está consiguiendo es que a mí me sorprendía bueno no sé si sorprenderme es la palabra pero por desgracia es algo que vemos cada vez más yo recuerdo cuando era un un preadolescente y estaba en los últimos cursos de la EGB que se pasaba una vez al año pues una señora que además venía de una empresa privada que recordar de productos de higiene femenina y nos enseñaba bueno pues a las chicas a utilizar tal bueno y a nosotros evidentemente a que supiéramos que era un tampón por ejemplo que no teníamos absolutamente ni idea y por supuesto un preservativo porque es que en ese momento a principios de los 90 en España veníamos de la más absoluta nada ahora que han pasado 30 años y todavía estamos en estas o incluso peor porque evidentemente las nuevas formas de comunicación han introducido una serie de vertientes por las que se cuela todo y los niños y adolescentes tienen esto es terrible pues todavía estamos todavía estamos en estas Daniel y perdona que te interrumpa porque el debate me parecía muy interesante pero nos hemos quedado de verdad al límite sin tiempo para más Es el sonido de los misiles chinos que siguen sobrevolando Taiwán o cayendo en aguas muy cerca de la isla y mientras asistíamos con preocupación con inquietud a ese despliegue militar que mantiene bloqueada la isla China ha dado un paso más en su reacción a la visita de Pelosi una respuesta ya diplomática Adrián Foncillas buenas noches Hola buenas noches Adrián Foncillas es el periodista que informa para la SER desde Pekín China ha suspendido Adrián la cooperación con Estados Unidos ha roto una serie de acuerdos bilaterales en asuntos clave ¿qué medida nos da esto del enfado de China? ¿ha ido más allá de lo esperado? Bueno el enfado chino es mayúsculo desde luego y sería bastante cínico que nos sorprendiéramos Taiwán es un sagrado tema para China el más sensible de todos con los que choca con Estados Unidos mucho más que las guerras comerciales o las denuncias de atropellos de derechos humanos en Xinjiang y lo es porque afecta a la soberanía nacional que es un asunto que entronca con sus traumas históricos eso desde luego lo sabe Estados Unidos y por si lo habían olvidado se lo repitió en numerosas ocasiones tan pronto surgieron los rumores del viaje de Pelosi China ya advirtió de que habría consecuencias serias en China se ha visto este viaje como el corolario de la nueva postura de Washington con Taiwán que está cruzando líneas rojas que antes se respetaba no solo con el viaje de Pelosi también con el principio de ambigüedad estratégica que Biden ha puesto en duda y lo que se teme es que en algún momento acabe con el principio de una sola China reconociendo a Taiwán y eso ya sí que sería desastroso ¿y qué consecuencias puede tener esta ruptura de acuerdos en cambio climático migraciones seguridad marítima? me pregunto ¿podría incluir la salida de China de los acuerdos sobre emisión de gases contaminantes? bueno las medidas cortan los canales de contacto en áreas claves y el mensaje claro de Estados Unidos es que no se puede tener confrontación y cooperación a la vez que no puede meterle el dedo en el ojo en Taiwán y esperar que después atienda a sus llamadas me preocupa que se haya cortado la comunicación en las cúpulas militares porque éstas se informaban de los despliegues en zonas con alta densidad de barcos y aviones de guerra como en el mar del sur de China donde ya ha habido algún roce que podría haber escalado peligrosamente esa cooperación servía para evitarlos y para solventar malentendidos la lista la verdad es que es bastante extraña por ejemplo acaba con la colaboración en narcotráfico y hay muy pocos países que sean más estrictos con la droga que éste y desde luego lo más impactante es el cambio climático aclaremos que China fue una calamidad ambiental pero que hace ya una década dio un giro de 180 grados Pekín por ejemplo ahora es una ciudad normal pero ya hace 15 años a veces no salía de casa en una semana por la contaminación ahora China lidera la inversión en energías renovables es un ejemplo en asuntos como la reforestación y ha empujado la lucha internacional contra el cambio climático fue por ejemplo un saludable contrapeso al Estados Unidos de Trump nada de eso va a cambiar porque la apuesta por el medio ambiente es irreversible la pregunta es elemental ¿por qué lo ha incluido? pues la verdad es que no tengo ni idea yo suelo decir que un buen relaciones públicas le ahorraría a China la mitad de los problemas de imagen probablemente le serviría incluso con uno mediocre esa referencia al cambio climático es otro tiro al pie de China yo creo que China quería evidenciar su cabreo con Estados Unidos había prometido sanciones diplomáticas pero desde luego se ha equivocado con el camino Adrián Pekín defiende que es una respuesta necesaria apropiada que está justificada ¿podemos ver más pasos de China en adelante o cabe que todo se vaya calmando ya en los próximos días? Bueno en Taiwán desde luego se calmarán las cosas este domingo cuando acabe este espectáculo pirotécnico que por cierto no comprendo del todo toda esta tensión mediática minuciosa al minuto de estos días porque las maniobras militares son una guerra de mentirijillas tienen un alcance simbólico los misiles se tiran al mar la guerra de verdad la de muertos y la de los misiles contra edificios de viviendas está ocurriendo en Ucrania disculpa la digresión te decía que en Taiwán se calmarán las cosas pero lo preocupante en mi opinión es la deriva irremediablemente hostil en las relaciones entre China y Estados Unidos y que responde un momento que ya ha pasado antes en la historia ese en el que la potencia declinante y la pujante chocan por la hegemonía global eso es normal pero la velocidad a la que se está degradando la situación a mí me parece espectacular porque esta crisis llegó sólo una semana después de que Biden y Xi hablaran por teléfono y aparentemente quedarán satisfechos bueno pues la calma no ha durado ni una semana y esta crisis me parece absurda y gratuita porque hay muchos asuntos en los que Estados Unidos y China por esa dinámica hegemónica de la que hablábamos antes pues va a ser inevitable que choquen que tengan roces pero Taiwán no es uno de ellos o al menos no debería serlo la única razón de serlo es porque Estados Unidos sabe que es lo que más le irrita a China y ahí le castiga y desde luego las relaciones bilaterales no podrán ser mínimamente cordiales si Estados Unidos incordia en Taiwán y no parece que vaya a dejar de hacerlo yo soy muy pesimista sobre la deriva que está tomando la situación pues Adrián Foncillas desde Pekín para la SER muchísimas gracias buenas noches muchas gracias a vosotros Estados Unidos ha convocado a su embajador chino inmediatamente después su secretario de Estado considera que la reacción de China a la visita de Pelosi ha sido desproporcionada y avisa también de que Estados Unidos va a seguir operando en el estrecho de Formosa Washington Manuel Ruiz Rico la Casa Blanca ha calificado a China de irresponsable tras anunciar el país asiático que dejará de cooperar con Estados Unidos en ámbitos como el cambio climático y asuntos militares todo esto en represalia por la visita que hizo esta semana a Taiwán la presidenta de la Cámara de los Representantes Nancy Pelosi el portavoz de Seguridad Nacional de la Administración Biden John Kirby lamentó que con esta medida Pekín no solo está castigando a Estados Unidos sino a todo el mundo esto se produce después de que la Casa Blanca convocara ayer al embajador de China en Washington como gesto de protesta formal para condenar las actividades militares chinas en torno a Taiwán por su parte el secretario de Estado de Estados Unidos Anthony Blinken ha insistido hoy en que las maniobras militares de China que incluyen el lanzamiento de misiles en aguas de Japón representan una escalada significativa de la situación por lo que ha instado a Pekín a dar marcha atrás Blinken que está de visita oficial en Camboya acusó a China de utilizar el viaje de Pelosi como pretexto para aumentar su actividad militar en el estrecho de Taiwán Daniel que te he interrumpido antes así que empiezo por ti las consecuencias del viaje de Pelosi que van a más estamos en un momento donde todo se acelera y las consecuencias en fin son impredecibles porque pensaba por ejemplo que esa visita de Pelosi en el fondo a quien deja muy fuera de juego también es a Biden o sea Pelosi no es una actriz de Hollywood que va por ahí no no es la tercera autoridad de Estados Unidos siendo presidenta de la Cámara de Representantes o sea es alguien con un poder muy concreto y es parte de la institucionalidad norteamericana desde hace décadas esto es en fin es como como que el presidente norteamericano tiene una conversación y unas semanas después aquí que falta de poder hay o que falta de dirección hay esto por un lado por otro Estados Unidos se contradice su política tradicional respecto a China sobre todo cuando con Rusia tiene conflicto nos tenemos que retratar a 1972 cuando Nixon va a visitar a Mao en un encuentro que deja atónito al mundo el presidente conservador norteamericano con el líder de la revolución china precisamente porque China y la URSS bueno estuvieron hasta a punto de tener una guerra y tenían unas relaciones muy complicadas pese a ser ambos países comunistas esto lo supo aprovechar perfectamente Estados Unidos ahora que Estados Unidos y el bloque occidental en un conflicto abierto con Rusia se comprende de forma muy complicada el que ahora también haya un nuevo conflicto con China como ya apuntó por cierto la cumbre de la OTAN en Madrid que ya señaló explícitamente en los documentos de la OTAN a China como uno de los nuevos factores a tener en cuenta en sus políticas digamos de defensa y esto nos va marcando el rumbo por el que tenemos que ir más allá de esta visita en concreto yo creo que esto se circunscribe en algo que si es cierto y si de llevarse a cabo va a cambiar de nuevo la faz del mundo que es la desglobalización es que ya no estamos hablando de una guerra fría donde el bloque del este donde la Unión Soviética tenía unas relaciones comerciales con el bloque occidental relativamente pequeñas estamos hablando de conflictos con actores de primer con actores de primer orden en la economía mundial si ya estén unas consecuencias desastrosas para la economía una guerra muy local y muy concreta que es la de Rusia atacando a Ucrania que podría pasar en nuestra economía con un conflicto en el que China se viera envuelta una hecatombe económica mundial ayer lo publicaba en un informe Goldman Sachs es efectivamente si si es algo bueno que parece que nos está teniendo en cuenta el fin de la economía mundial directamente vamos no es comparable dice Goldman Sachs el caso de Rusia que ya tiene sus implicaciones con lo que sería romper con China en este sentido y muy brevemente esto es la de globalización y si esto de llevarse adelante vamos hacia un nuevo contexto China ha crecido y China es líder en muchos aspectos gracias precisamente a la globalización al aprovechamiento de la implantación de empresas occidentales ahora vamos justo parece que inducidos por Estados Unidos que no consigue mantener la competición con el gigante asiático hacia el proceso contrario Juan Manuel bueno vamos a ver Bernabé ha citado la cumbre de la OTAN y los documentos que allí se evacuaron y creo que más allá de que la retórica inflamada de esos documentos señalaba constantemente a Rusia cualquier persona que los leyera desapasionadamente se daba cuenta que en realidad se estaba lanzando un ataque hacia China Estados Unidos que no olvidemos es una potencia decrépita es una potencia que está perdiendo su condición de de árbitro del mundo digámoslo así que que ya no tiene la capacidad para que determinados países sigan al dedillo sus instrucciones se ha lanzado siguiendo la doctrina neocón y aquí hay que aclarar que que la doctrina neocón rige igual cuando gobiernan los republicanos que los demócratas y solamente hay leves rectificaciones a esta doctrina en los últimos yo me atrevería a decir que 30 años desde Ronald Reagan hasta nuestros hasta hasta el momento presente la doctrina neocón ha estado presente en toda la política exterior americana y en estos momentos yo creo que esa doctrina neocón lo que trata es de crear desequilibrios a aquellas potencias que se consideran enemigas de Estados Unidos desequilibrios de qué tipo bueno pues fomentando fomentando conflictos conflictos locales conflictos locales en los que Estados Unidos no se vea no se vea la necesidad de intervenir directamente pero en los cuales se alienta pues a a una parte en conflicto yo creo que eso es lo que hacen en el Maidán en el año 2014 de forma muy clara en Ucrania creo honestamente que es lo que están tratando de hacer en Taiwán incluso episodios afortunadamente fallidos o afortunadamente abortados como hemos visto hace unos días en en Kosovo creo que constantemente está detrás la mano de esta de esta política neocon y de este intento de provocar estos desequilibrios en un momento repito en el que los Estados Unidos ya no son los emperadores del mundo y en donde además efectivamente estamos asistiendo al fenómeno de la desglobalización pero también de lo que se llama la multipolaridad en donde naciones soberanas empiezan a entablar relaciones comerciales relaciones comerciales por cierto en las que la moneda ya no es el dólar porque la moneda de las transacciones internacionales y esta es la clave de todo por lo que Estados Unidos está provocando todos estos desequilibrios es porque el dólar está dejando de ser la moneda de las transacciones internacionales mismamente hoy el presidente turco y Putin han firmado un convenio para la venta de gas y Turquía va a comprar ese gas en rublos por ejemplo todas las transacciones que hacen chinos rusos indios las grandes potencias asiáticas en muchas ocasiones ya no se están haciendo en dólares se están haciendo en monedas nacionales de las partes involucradas todo esto está cambiando el mundo lo está cambiando aceleradamente y Estados Unidos creo que no lo acepta y se aferra a un viejo mundo en este sentido creo que Europa también tendría que palparse bien la ropa creo que Europa se está atando a un cadáver se está convirtiendo en un apéndice de esa política americana que a mi modo de ver está totalmente caduca y creo que este episodio de Taiwán en donde ciertamente el viaje de Pelosi ha sido una provocación no entraré a decir si la reacción china ha sido desmesurada que probablemente lo haya sido pero como muy bien ha dicho vuestro corresponsal el tema de Taiwán es un tema que toca casi el núcleo delirante digamos de la conciencia nacional china entonces creo que creo que ese viaje ha sido totalmente irresponsable y con una marcada voluntad de provocar Carmen si porque además yo estoy muy de acuerdo en lo que está diciendo Juan Manuel ahora que es que además no ha ido cualquier persona es que ha ido la política que ha hecho gran parte de su activismo denunciando la vulneración de derechos humanos de China reuniéndose con el Dalai Lama sabiendo que el Tíbet también es una piedra en el zapato para China apareció con una pancarta en la plaza de Tiananmen recordando la masacre del 89 y apoyó las protestas de Hong Kong del proceso de democratización de Hong Kong o sea que claramente se sabía que iba Nancy Pelosi ahí incluso los países aliados de Estados Unidos en el este de Asia como son Japón y Corea del Sur hoy han mostrado su descontento con este viaje que yo creo que realmente ha sido un desacierto y que me parece también un poco como decía Bernabé que hay un vacío de poder dentro del partido demócrata en Estados Unidos y que Biden no controla la política exterior tanto como debería y creo que su liderazgo se ve debilitado cada vez que hay una actuación en política exterior del país yo creo que es un mundo nuevo como también estaban diciendo mis compañeros es un mundo que no busca bloques sino que busca alianzas alianzas estratégicas comerciales y energéticas no lo olvidemos el gas es muy importante yo creo que el gas es probablemente lo que va a mantener unido a China y a Estados Unidos y es un mundo mucho más pragmático que ideológico pues nos hemos quedado sin tiempo para más me habría gustado comentar con vosotros otra noticia del día que la Audiencia Nacional ha rechazado la demanda de la familia de Antonio Luis Baena el alférez franquista que actuó como secretario judicial durante el proceso que condenó a muerte al poeta Miguel Hernández durante la dictadura pedían que se borrara la participación de Baena en este hecho histórico la Audiencia lo ha rechazado insistiendo en que las informaciones sobre la condena a muerte del poeta son de un interés público incuestionable y a mí me interesaba comentarlo con vosotros pero nos hemos quedado sin tiempo Carmen Lumbierres Daniel Bernabé Juan Manuel de Prada muchas gracias gracias buenas noches hasta pronto Juan Manuel felices vacaciones ahora sí que disfrutes y vuelvas con muchas ganas de tertulia estupendo felices vacaciones también para todos los oyentes del programa y para ti misma ha sido un placer como siempre nos escuchamos el lunes buen fin de semana suscríbete ahora 25 todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast Spotify iVoox Google Podcast y Youtube escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde Cadena SER la radio